Hola, buenas. Soy Joni Porto, el cocinero de la Real Sociedad y os voy a invitar a que veáis cómo es un día mío aquí en Zubieta. ¿Vale? Venid conmigo. Normalmente lo que hago es llegar sobre las siete y media, ocho menos cuarto de la mañana. Me voy para las cinco y media, seis. No, yo lo que hago aquí compro todo al día. De hecho ha llegado un momentito, hace un momentito el pedido de hoy. Hoy ha venido con los muslos, con la verdura de hoy del día. Pero se hace todos los días pedido. No hago un pedido semanal. Lo hago, no, yo y todos los días de hecho a la pescatera Belén. Le llamo todos los días a ver qué pescado tiene, qué ha entrado. Ahora lo que vamos a hacer es cortar fruta para después del entrenamiento. ¿Vale? Tenemos tres equipos hoy, que es el primer equipo, el Sansei y las chicas. Se hacen unas cajas y se llevan ellos para los equipos. Y ahora lo que se hace es para el entrenamiento. Y entré aquí hace nueve años y bueno, poco a poco la verdad que era un poco temporal, un poco bueno. Era la primera vez que la Real tenía comedor. No se sabía muy bien cómo iba a funcionar todo, ¿no? La respuesta de los jugadores. Entré con Philippe Montagnier, de entrenador, que fue un poco el que impulsó esto. Jugadores empezaron, en principio protestaban un poco de eso. No había esa costumbre, ¿no? De quedarse a comer. Pero bueno, hoy en día les quitas esto y yo creo que les has quitado la mitad del día, ¿no? Y bueno, ya veis que las instalaciones, pues es como una sociedad, ¿no? Aquí en Euskadi se lleva mucho el tema de las sociedades o los chocos, que también se llaman en Vizcaya. Ya veis que la cocina está integrada dentro de lo que es el comedor y es verdad que los jugadores vienen aquí, están hablando, están entre ellos sus cosas, vienen aquí, se ponen a cocinar incluso. No sé, yo creo que es un ambiente muy sano que tienen y que es una parte importante, ¿no? Porque yo creo que hablan cosas y hablan cosas que no se hablan en el vestuario o se hablan de otra manera, no hay esa tensión. Siempre que hay un plato de comida por medio se habla de otra forma, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota ahora, no está, que por cierto aprovecho para mandarle un saludo a Canales, a Sergio Canales, una gran persona. Pues mira, una anécdota, por ejemplo, es que come las lentejas en plato llano y contenedor. Curioso, yo cada vez que le veía me montaba a comer. Digo, ¿cómo comes esto así? Juanmi enseguida, según termina el entrenamiento, aquí está, está aquí. Juanmi, por ejemplo, de hecho es una persona que se cuida mucho, muchísimo. Bueno, todos en general, ¿eh? Pero Juanmi, por ejemplo, es de las personas que se pone una bandeja de brócoli y se la come a él, ¿no? Yo creo que viene el primero para eso, si hay brócoli me lo como todo, ¿no? Lo que sí te piden es, joder, échame un poquito aquí de mantequilla, ¿no? Lo que más es, es verdad que es el cariño que te quedas de los jugadores, Juan, que se van. Quedarme con uno solo es que no podría. ¿Qué te voy a decir del Capi, que se retiró el año pasado? Xavi es, Xavi yo de hecho le sigo viendo y me sigo hasta poniendo nervioso. Antoine, ¿qué te voy a decir del Antoine, no? Verle ahora mismo a Antoine dónde está, verle a Antoine dónde está hoy en día, cuando ha estado cinco años aquí dándole todos los días, pues de verdad te llena de orgullo además, que es un encanto, tío. Es una persona que, bueno, que se ha criado aquí, ha estado aquí y he tenido la suerte de darle cinco años de comer, ¿no? A uno de los dos mejores jugadores del mundo, ¿no? De los tres o de los cinco, pero vamos, a un todo mundial, ¿no? Ha estado corriendo por aquí con mi hijo. Teo es, yo diría, es tartar, es tataki, es salmón, es atún. En crudo, normalmente, le encanta, le encanta todo lo que sea un poquito oriental, le gusta mucho ese tipo de comida, creo que le definiríamos con salmón o tartar, ¿no? ¿Qué decir de Willy, Willy Willy, mi Willy Willy? Este es picaña, picaña pura y dura, Brasil, es más brasileño que la samba. Y nada, le encanta, le encanta la carne, como buen brasileño, ya poco a poco va comiendo pescado, le vamos acostumbrando, pero sería picaña sin duda. Miquel es alubias, alubias, babarrunas, que llamamos aquí, ¿no? En Euskadi es la alubia, es el plato de aquí por excelencia, yo creo que le definiría perfectamente, ¿no? Un chal de la cantera de aquí y que, bueno, aparte es que le encanta, le encanta la legumbre a Miquel, pero yo creo que la definiría muy bien, la alubia o la babarruna, la alubia negra, ¿no? La real, la real sociedad, yo creo que sería un plato típico, ¿no? Tenemos más de cien años de historia, yo creo que sería una merluza en salsa verde con cocochas, con almejas, ese plato tan tradicional y tan, tan donostiarra, ¿no? Yo creo que un plato, además, que es internacional, que le gusta a todo el mundo y, sobre todo, que tiene mucha historia, mucha historia como, como la real. Bueno, pues nada, ya veis, lo que tenemos hoy es un buffet de ensaladas, bueno, con un poquito de patata cocida, con cebolla, lechuga, bueno, lo que es un buffet de ensaladas, unas pochitas, unas alubias blancas con pulpo, ¿vale? Guisaditas con verdura, pulpo, caldo de pulpo, ¿vale? Luego tenemos una paellita, un arroz con pollo, también hecho con verduritas, pollo salteado y un caldito también de pollo, como habéis visto, y luego tenemos una crema de coliflor. Ahora sí que te vas a escapar de aquí. Solo te hacía falta un pelín de prensa, Johnny, ahora mismo un poquito de cartel. Ya, despegar, ya, ¡chum! Gracias.